¿Cómo le puedo hacer Pa' convencerte A solas quiero tenerte Linda voz ¿Qué tú harás si te digo Mis fantasías contigo Susurrando al oído Muy bonita, vamos, eh Tú me dices y nos vamos ¿Qué nosotros esperamos Si en los dos nos gustamos La mirada no la puedo negar Desde que te vi yo sabía Que tú ibas a ser mío Algo a mí me decía Que tú eras el baby Que tanto quería Porque tuvimos química Y me vio tan simpática Qué mirada tan exótica Qué rápido te hague pa' acá Y usamos, bebimos, fumamos Bailamos toda la noche Y en casa terminamos Todavía no sé cómo se llama Ni tampoco sé cómo terminamos Pero tuvimos química Y me vio tan simpática Qué mirada tan exótica Qué rápido te hague pa' acá ¿Qué tú harás si te digo Mis fantasías contigo Susurrando al oído Te comienzas a cañitar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Muy bien Hey Buenas noches Hola 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamás? Julieta ¿Cuál se decenés, Juli? 23 Wow Juli, ¿estabas cómoda con la canción? Eh, yo siento que la canción La canté como la hubiese cantado siempre Eh, pero estoy nerviosa, sí Mira, eh, primero, hola ¿Cómo estás? Yo soy Mau Yo soy Ricky Un placer ¿Se van a presentar cada vez? Bueno, pero es que ¡Claro con eso! ¡Claro con eso! ¡Claro con eso! ¡Claro con eso! Son súper famosos, mi mala Cuando tú vas Ya conoce la chica Lo de usted La Mayla Lo de Rías Bueno, tú vas y saludas a alguien Tú dices, hola Yo también Yo digo, hola, Lali Y se me ríen Digo, hola, Lali Bueno, pero ella ya es súper fan, seguro Hola Yo amo esa canción Hay que saber qué canción está cantando Perdón, Montanera No, 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 dígalo ¿Qué canción está cantando uno? Muchas veces Si es una canción de Whitney Houston Uno sabe Que una de las fortalezas de esa canción Son los picos Y todo ese tipo de arreglitos de la voz En esta canción específico Y en este género Tú jamás vas a escuchar Una canción de una persona Que tenga Aunque tenga esos recursos De poder dar picos Y hacer firuletes Jamás vas a escuchar Que haga Algo así Dentro de una canción de reggaetón Porque no es para eso Exacto Una canción de urbano Reggaetón Pop urbano Eso está dirigido A las caderas No al corazón Necesariamente O no a la cabeza Entonces uno Cuando está cantando esta canción Lo que tienes que generar Es asegurarte De que todo el cuarto Esté bailando contigo Oye, buena esa Esa es muy buena Sí Yo te quiero dar las gracias Por haber participado Y por estar aquí con nosotros No, te lo agradezco a usted Y te vamos a aplaudir Deseándote La mejor de las suertes En este camino Y vuelve Vuelve ¡Eres lo máximo! Hola, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo lo viviste? Muy sensible Ahora una vez que bajaste Del escenario Es como que explotaste ¿No? Cuando viste mamá y papá Bueno, pero lo que te dijeron Es cierto La voz está Lo que pasa es que Quizás la canción No dejó que te luzcas Pero la competencia Sí, igual en digital Así que todavía podés volver Así que toma todos los consejos Y trabajalos bien Bueno, mucha suerte Y aquí también